Vamos con la siguiente sección Ahora sí, que sí lo digo Y ya estamos por aquí Vamos a escuchar qué nos tienen que decir hoy los nunos Vamos a ver Qué nos tienen que reivindicar Apostillar Quejarse De todo Y presumiblemente que les funen en internet a ellos Pero es anónimo Funada en plan De decir, oye, el que ha dicho eso, no sé qué Bueno, ah, igual no lo he dicho yo Ahí tenéis esa salvada También te digo, todos los audios conllevan Al que sí lo digo al final del día O sea, quiero decir, las confesiones Y las fununanas, las fununanas es como para Plantearnos algo a nosotros, pero siempre dan su opinión Y en las confesiones siempre es como Confieso que esto Pero tío, es que yo tal Entonces el que sí lo digo es como La conjunción de... De todo No de todo, pero como que todo tiene parte de que sí lo digo Sí, es cierto Pero aquí está como full focus Aquí vamos directamente a ello Vale Vamos con el primero Vamos a ver qué nos... Tienen que decir Hola, Nununana Yo ahora mismo estoy en una época En la que el K-pop no me está dando nada Y no me está gustando O sea, yo no soy ese tipo de persona O sea, estoy escuchando música De normis Estoy escuchando a Villano Antillano Estoy escuchando a... No sé, de repente me veo Escuchando a Bad Bunny ¿Qué me está pasando? O sea, pero no sé qué me pasa Que llevo desde que empezó enero Que el K-pop... O sea, yo tengo la expresión de que el K-pop No está K-popping Entonces yo acepto sugerencias Pero es que ya he hecho de todo O sea, ya me he escuchado a todos mis favos Todos los discos Me he escuchado todos los discos de Stray Kids Tengo grupos nuevos que descubrí el año pasado Me he escuchado sus discos De One Pack De CB1 En plan, me he escuchado toda la discografía de Mamamoo Y no está funcionando nada ¿Qué está pasando? O sea, yo no quiero que esto me pase Pero estoy como en un bloqueo K-pop total The K-pop is not K-pop Me gusta la expresión Me la voy a copiar, ¿eh? Y así de paso aprovecho En plan, para preguntaros Si esto os ha pasado a vosotros Y cómo habéis salido Como de este bachi Porque hacía mucho tiempo Que no me pasaba esto Y la última vez O sea, como que Fue como que Ah, no, estoy dejando el K-pop No sé qué Era mentira Llegó el COVID Y volvió el K-pop de golpe Pero hacía tiempo que no sé En plan, que no estoy, no estoy También un poco confesión esta, ¿eh? En realidad O sea, que así lo digo Porque claro Porque el K-pop no está capopeando Is not K-popping Pero al mismo tiempo confesión Porque es como Todos los caminos llevan al que sí Yo lo digo Me estoy de sin... Sí, pero este es curioso Porque este lleva a una confesión Sí, normalmente es al revés A ver, yo creo que el... Yo lo que saco de aquí es... Que te apetece mucho salir de fiesta Bueno, eso por un lado Eso por un lado Pero aparte también Siento que el K-pop va un poco por rachas Va a haber, o sea, hay estadísticamente Bueno, no, estadísticamente Sin más, ¿no? Simplemente hay momentos En los que el K-pop no te va... No te va a dar lo que tú buscas O ya no es que no te lo esté dando A lo mejor te lo está dando Pero tú O tu mindset Por lo que sea que te rodea en tu vida No está Para recibir ese K-pop Con todas las ganas Y con todo lo que es Que a ti te apetecería Claro Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces Antes de empezar con el podcast Estábamos casi como que Un poco desencantados con el K-pop En el sentido de que... Borderline this band No hablábamos de K-pop No decíamos nada Y ya habíamos tenido atrás Nuestras épocas De hablar mucho de K-pop Y de estar muy ahí Dando la turra con el K-pop Y mi punto es Que al final Lo que te hace Como reengancharte Es descubrir un grupo O un algo Que te aporta algo nuevo Sí O que te da como todo ese Y empiezas a basar tu personalidad En ese grupo Y digamos que De forma colateral Vas descubriendo otras cosas Que te gustan Pero si ahora mismo Estás como en una época En la que Las cosas te gustan Un poco menos O te encantan un poco menos Yo simplemente te diría Que no pasa nada Que no fuerces ser fan Claro Y que ya llegará el momento En el que te vuelve a gustar No eres K-pop En plan No pasa nada Puedes pasar por tu época De Urbano Reggaetón Y luego De repente Ver que Un día X grupo Ha sacado un comeback Y te encanta otra vez Y ya está En plan Es completamente respetable Yo hay veces que tengo como Sobrecarga de K-pop Sí Totalmente Y entonces O sea Yo escucho K-pop Todos los días En plan Todos los días Toda mi música que escucho Es K-pop Pues hay veces que me da Una sobrecarga Y tengo que coger Una playlist de K-pop de 2009 Y metérmela por el culo En plan De no queda otra Yo era fan de Lady Gaga ¿Qué ha pasado con Lady Gaga? ¿Qué ha pasado con Rihanna? ¿Qué ha pasado con toda esta gente? En plan Ya no me están dando Y eso me lo estaba dando el K-pop Pero es como De vez en cuando Y como que desconectar Luego también Hay veces que me dan Un ramalazo Y digo Mira Hoy estoy un poco Me voy a escuchar Toda la discografía Desde The Weeknd Y para adelante Y ya está A ver yo Este era un tema De los que tenía posibles Para un podcast Y puede ser que se haga Antes de que se acabe esta temporada Porque hay algunos otros Que teníamos apuntados Que a lo mejor No cuajan tanto ya En el tiempo y demás Pero es un tema Que me parece muy interesante Porque parece que Cuando estás en el K-pop Tienes que estar Desde que te levantas Hasta que te acuestas Full focus en el K-pop Es como tu único modus operandi Y yo creo que el K-pop Es una cosa que también Hay que dejar descansar Y que al final Es solamente música Que tú escuchas Y que te acompaña A lo mejor Pues en ese camino A la universidad Al instituto Al trabajo O a lo mejor Luego mientras estás En el ordenador Haciendo X cosa O sea que tampoco Hay que darle más importancia Hay que dejarlo en barbecho Claro A lo mejor no hay que darle Más importancia de lo que tal O simplemente Por la noche Cuando estás cenando Me va a poner un vídeo Pues a lo mejor No te apetece ponerte un vídeo De yo que sé De K-pop De stages O de MVs O lo que sea Te apetece verte un vídeo De risa O lo que sea Claro Yo el otro día Yendo a la universidad Es como No me apetecía Digamos He dicho a la universidad Porque trabajo en una universidad No porque vaya a la universidad No porque vaya a la universidad Dije tío No me apetece escuchar K-pop En plan Ya escucho en stream Ya escucho un montón Porque escucho muchísimo Todos los días Me puse todos los openings De Nazo My Eleven En plan Pero es que No puedo expresar Lo bien que me lo pasé Escuchando los openings De Nazo My Eleven Dije Buf Como me ha rentado A mi me gustaba esta música A veces que me pongo heavy metal En plan Al cual me pongo Álbumes antiguos Bueno heavy metal O rock En plan Me puse el otro día La discografía antigua De Mago de Oz Y dije Esto es la polla Porque no sigo escuchando Lo que sea Yo necesito de vez en cuando También Ponerme en este Y mi punto es Que si tú haces esto Aún encima Luego vas a disfrutar más Cuando vuelvas al K-pop Claro Porque te va a dar Otra cosa distinta No lo tienes tan quemado Y otra cosa que recomiendo mucho Es escuchar K-pop Antiguo No antiguo de segunda generación Sino de K-pop De hace tres años De hace dos años Algo que no tengas como tan reciente Porque muchas veces Tendemos a escuchar Lo último que ha salido únicamente Y No están guapos Los combats que hicieron Tu grupo favorito Hace dos años Pues claro Y lo escuchas y dices Hostia si esto estaba Muy guapo Ya Porque he dejado de escucharlo Y estoy escuchando solo lo último ¿Sabes? Así que bueno Me pasa a veces No, de hecho yo tengo en el embucle Canciones Antiguas O sea, a mí lo que me llama mucho La atención De por lo que estaba diciendo Que escuchaba ahora A Villanantilla O no a Iván Budni Una cosa que me llamó Siempre la atención Porque yo he crecido Con El auge del pop Sí Entonces Radio Fórmula Era todo pop Era pues eso Lady Gaga Katy Perry Beyoncé Rihanna Y hay una generación después Que Todo el tema de Radio Fórmula Lo tiene con Lo tiene con Urban Reggaeton Etcétera Entonces ¿Cómo es Irte a las 8 de la mañana Al instituto Ir escuchando Yo que sé El farsante de Ozuna En plan de O Una bizarra O una bizarra En plan de Tío, no te dan ganas De decir Vale, no voy al instituto Me voy directamente A una after Ya Es como No es el contexto ¿Sabes? O sea, me parece que no es el contexto En plan Lo asocio como tanto A música de salir de fiesta Porque yo cuando salía de fiesta A menos que fuera A discoteca gay Que te ponen Pues modo diva pop Te ponían el reggaeton Para salir Y en la radio el pop Entonces es como Ambientes diferentes Ahora es como No te da la impresión De que estás como a punto Es que estás Maquillándote Y haciendo el botellón A las 8 de la mañana Un martes Ya O sea, es algo que En mi cabeza Pensamiento recurrente A lo mejor lo haces también Para despertarte Si estás muy dormida Por la mañana No lo sé Ponerte ahí algo de esto Te puede, yo que sé Ya Es una idea A ver, yo también te digo Que a mí el kickball me despierta Hay canciones que te despiertan Hay canciones que te despiertan Y que también te pueden llegar A dar ganas de irte de fiesta O sea, yo me pongo Side effects De Stray Kids Y hostia Es que yo esa la relaciono Mucho al gimnasio Ya Porque me la pongo Como cuando subo La velocidad de la cinta Y me hago un sprint Y me la hago ahí a tope Entonces para mí Para mí todas esas canciones Que te despiertan Son canciones de gimnasio Entiendo Entiendo Venga Vamos con el siguiente A ver, a ver, a ver Hola Marcos Hola Patricia Antes de nada Quiero decir que Os amo Escucho todos los podcasts Ya desde hace como tres meses Muchas gracias Y nada más Ver el primer podcast Dije Voy a verlos Y empecé a verlos En En Twitch y eso Pero No es el tema de hoy Quiero hablar De los Remixes Lo innecesario Es que son los remixes Y que siempre sacan un remix Tenemos la época Donde Los grupos de hype Se acaban como 50 remixes Los 50 remixes De Bluverse Y los 50.000 remixes De no sé cuántas canciones más De hype Vale Hay algunos Que están bien Son aceptables Pero es que hay otros Que son imposibles de escuchar Y me acaba de pasar Con un nuevo álbum De Twice Bueno, el nuevo álbum La nueva canción de Twice I Got You Que sacaron remixes Y la mitad Son una mierda Son imposibles de escuchar Yo no soy capaz de escucharlos Y eso es que normalmente Yo soy poco capaz De no tener que escuchar algo A ver A ver cómo seguir Bueno Y También las colaboraciones Cuando literalmente Sacan una canción Y después sacan un álbum Con remixes O con cosas así Y te sacan una colaboración Que literalmente La persona dice Dos frases Y ya está Porque tú has dejado Ahora una colaboración Con Lau Después de Eso fue una cosa loca Pero es que Lo único bueno De ese álbum Es El Speed Up Version Es lo único Que es tolerable Lo de Lau Lo de Lau Es que literalmente Solo dice dos frases Y ya está Ya está Colaboración hecha Lista Y eso es lo que No me gusta Colaboraciones Y que también remixes Contenido Que no tiene nada que ver Que nadie va a escuchar Porque soy imposible Es escuchar Y Lo que tienen que seguir haciendo Porque Sí No tiene sentido Pero las Las intros tampoco tienen sentido Pero las intros son mucho mejores Los remixes Que no se puede escuchar Yo no soy capaz de escuchar En algunos remixes Son Me duelen los oídos Me sangran los oídos Pero nada Eso Os amo Gracias Lo ha dicho Lo ha dicho Realmente lo ha dicho Realmente ha dicho Voy a decirlo Y le dijo Claro que lo ha dicho Estoy bastante de acuerdo con ella O sea quiero decir A mí Yo De verdad Sobre todo Es que creo que no he escuchado nunca un remix Alguna vez Me he puesto alguno Porque han sacado Álbumes enteros De remixes O sea Que han llegado Y han cogido la titel Y han dicho Esta titel Que han gustado mucho Voy a coger a 7 DJs Randoms Les voy a dar toda la canción Para que hagan el remix Como ellos quieran Y pongo las 7 veces la titel Pero hecha por diferente gente El remix Esto lo han hecho No me acuerdo ahora mismo Por ejemplo La de ¿Cómo se llamaba? La canción en inglés De Twice ¿Sed Me Free? No La anterior La de De Fields De Fields Esa Esa le hicieron muchísimos remixes Y yo dije Coño voy a escucharme alguno A ver como tal Un mierdón En ningún escenario Un mierdón En ningún escenario son mejores Es como vamos a blanquear dinero Vamos a dar trabajo a gente Y es que además Por alguna razón Algo que no va a generar ningún beneficio Y es que además Todos los remixes Lucen exactamente igual Mira Canta por ejemplo La de Fields Dale Me da vergüenza Vale sí Vale sí ¿Qué mierda es esto tío? O sea ¿Por qué hacen eso? ¿Sabes? O sea Para hacer eso no hagan nada Es literal Sí Es que además son remixes malos Son remixes malos A ver El único remix El único remix Que puedo tolerar A ver Que puedo tolerar Es El remix de Run to You Y porque lo usan como de intro Y por Y porque lo usan como de intro Claro Para meterle como el hype Y todo eso Claro Y aún encima es como una versión Que solamente modifica al principio Y luego ya va como de corrido No Luego cambia un poquito la instrumental Pero no la cambia demasiado Claro Pero es que lo que te estoy diciendo Es que Sí Parecen Parecen remixes De la Blessed Madonna esta ¿Sabes? O sea De las que bajan y suben el volumen ¿Sabes? En plan ¿Qué? ¿Pero qué haces? Como no No, no, no Como la pava esta de TikTok Que hacía los remixes mal Uf Vaya genio Y hacía Tenía el cerebro más gordo de la historia De verdad Tenía el cerebro más gordo Esa persona tenía el cerebro más gordo de la historia No sé qué ha sido de ella Pero un besazo desde aquí Pero es que además lo hypean O sea Ponen en plan Ya está disponible el remix El álbum de remixes es como Nadie va a comprar eso Nadie va a escucharlo Nadie va a escucharlo O sea Pagan los DJs por hacer el remix Es que en otro contexto No lo entiendo No entiendo O sea No entiendo por qué lo harías Porque aún encima Te puede quitar reproducciones De la main canción De la main Que es al final lo que te interesa Que tenga muchos streams La propia canción No lo entiendo No entiendo Luego con la de las colaboraciones Un poco same O sea Con la barba azul se han pasado ¿El qué? Con la barba azul se han pasado Con las colaboraciones En plan Lo exprimieron demasiado Sí que por lo menos Como que de una a otra Lo que es la canción Cambia O sea No es como te voy a dar aquí Una frase Sí Y es como Cambia un poco Toda la canción Que no hacían falta No hacían falta Pero luego lo que dice De las colaboraciones Que tiene una frase Me pasó Cuando salió El remix De Rush De Troyes Iván Claro pero eso no es K-pop Como tal Ya pero era con Pink Pantheres Y con Hyunjin Ya y Hyunjin canta al final No Hyunjin canta dos frases Y tiene como prácticamente El mismo timbre de voz Que Troyes Iván En plan Tienes que buscar en Genius ¿Qué parte es la que canta Hyunjin? Totalmente Porque no lo sabes Si no lo sabes Si afinas mucho En la música Tienes el Eso es porque no eres Stay Eso es porque no eres Stay Patrícia Tienes el Apple Music Con el El hi-fi activado En plan Con la mejor calidad de reproducción Y unos auriculares Con reducción Tú los escuchas La canción Con los auriculares De Renfe No tienes ni puñetera idea De donde canta Hyunjin Ya O sea la canta la mitad Entera Pink Pantheres Y Canta el segundo verso Claro pero como que Se nota mucho Porque es una parte como larga Es que Claro Dice Una frase a lo sumo Dice las dos frases O sea la cosa es que El segundo verso de la canción En plan la parte que va después Del primer estribillo Esa la cambian completamente Entonces Pink Pantheres Canta Como todo el verso Cambiándolo en plan Como algo Compuesto por ella Y luego Lo que es el Prechorus Que son dos frases Y luego Una parte del estribillo La canta Hyunjin Pero es que no se nota Es que de verdad O sea Cuando me hice esfuerzo Dije Ah vale Si es aquí En plan sin mirarlo Pues dije vale Si es esto Pero luego lo miras Y dices Realmente es que no hay más Es que es esto y ya está Ya Fueron dos frases Ahora han de Pink Pantheres Sujetando una fotocar de Hyunjin En un concierto La mejor Y es N Ciudadana también Recordemos que es N Ciudadana Que tiene un recorte de No me acuerdo quién era Hay gente que Que atribuye a Pink Pantheres El hecho de que las canciones Ahora duren menos de Dos minutos Cincuenta Pues que no le echen la culpa a ella Que se la echen a TikTok Que no se la echen a nadie O sea que se la echen a ellos mismos Porque la gente O sea cuando las cosas suceden No suceden por nada Suceden porque a la gente le gustan Yo tengo que decir una cosa Y es que cuando descubrí a Pink Pantheres Ya hace bastante 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 Tiempo Me puse como una playlist Como para escuchar Todas sus canciones Igual la playlist duraba como Doce minutos Y era como Tía Que tienes canciones de minuto y medio En plan Ya sé que O sea La cosa es que se autoproduce Entonces yo entiendo Que cuando te haces el trabajo Para ti mismo Se hace cuesta arriba Y si puedes hacer como algo Si puedes completar el concepto En un minuto y algo Para que la canción te dure un TikTok De principio a fin Pero es que realmente Yo creo que ella no lo hizo Con la intención de TikTok Ya Ella lo hizo un poco Con la Artistical choice Artistical choice Y que cuando te lo tienes que hacer Tú a ti mismo Se te hace cuesta arriba Hacerlo más largo Ya Ya Así que Es como Un bocadito Un bocadito Un bocadito He hecho esto Pues ya está Se acaba aquí Tampoco ni idea Se lleva un premio de producción gordo No Sí Venga Vamos con la última Vamos allá A ver A ver A ver Hola Mi que si lo digo Es que si varios grupos De la tercera generación En especial femeninos Hubieran debutado en estos tiempos Hubiera tenido mucho más reconocimiento A pesar de que su empresa Arruinaron su carrera en su momento Como el de CLC De que QL arruinó O en otro caso Que la verdad Me entristece mucho Pensar en que Priestin pudo haber sido Mucho más Ya que no sé Yo la vería Como si pudiera Si pudiera haber llegado A la misma altura Que tiene Twice Pero A ver Como que siento Que se conformó demasiado Con Seventeen Y la dejó a ella A un costado La verdad Que entristece mucho Pensar a veces En los casos así O si en otro caso Puede ser AOA Que siento que la gente La empezó a odiar En el momento de que Ellos compraron un premio Y después A partir de ahí Era como que ya no No las querían No sé Aparte que era muy injusto Con la artista femenina Su empresa Fundaron mucho A sus propios grupos Vale O sea Primer punto Lo de IOI Es completamente cierto En plan Por alguna razón Se cogió con ese grupo Y realmente Como que Todas las que pertenecían A ese grupo Y a los grupos sucedáneos Se las ignoró Se las gaisliteó Que flipas Y a muy pocas Se les hizo caso La única que creo Que había un poco De expectación Era con Somi Y con Chunha Y todas las demás Era como Si las miramos Son las más populares De su grupo Están ahí Pero no es como Ha sido por ejemplo Ahora con Ice One Que está Absolutamente todos Al que cae Una canción De un ex miembro De Ice One Todos ahí a tope Con ellos ¿Sabes? Aún así Creo que su punto No es del todo cierto A ver O sea Creo que hay muchos grupos Que en cuarta generación Habrían flopeado igual Pero de alguna forma O sea Siento que es El camino En plan de Estos grupos Son el sacrificio Para que Ahora mismo Estemos donde estamos O sea No podemos pedir Como La misma Exposición Cuando la tercera generación No estaba todavía Tan orientada De forma internacional Porque a mí Lo que me llama mucho La atención Es Hace poco me salió Un tweet Que era como Rollo ¿Qué canción Estabas como Convencida De que era Que estaba como En la mente De todas las personas Pero en realidad Era como La mierda más nicho De la historia En plan ¿Qué Estabas ¿Qué canción Estabas tan en la burbuja Que te parecía Como que Todo el mundo La conocía Y todo el mundo Hablaba de ella ¿Cuál era? Mucha gente Hablaba de Eclipse de Kim Lip Es verdad Hostia Es que yo Pensaba que Eclipse de Kim Lip Era una canción Muy famosa Claro En plan grande Y yo conocía Al DJ De la Asian Party Y le pedí Eclipse Porque iba con una amiga Además Que le turbo flipa Eclipse también Y nosotros Nos la pusieron Y yo pensaba Que se iba a caer En la discoteca Y el resultado fue Que estábamos cantando Ella y yo solos Y la gente estaba como A ver si se acaba la canción Bueno en fin Un poco criminal Y siento Que con Sobre todo Pristinube Pasó esto Ya En plan Era como Todos los que estamos En el micronicho En el público objetivo De Pristinube Para nosotros Eso era El santo grial Era en plan Como Era como El nuevo testamento Esto está En todas partes Y en realidad Era como La mierda más nugo De la historia En plan O sea Si tuvo su éxito Pero que no era No era How you like that ¿Sabes? Ya Ya En plan Vivimos un poco engaños Entonces Siento que Obviamente Si Quisiéramos Que Algunos grupos De esos Hubieran triunfado Como si lo hubieran hecho En cuarta generación Otros grupos Se tenían que haber sacrificado En tercera Es cierto Si a alguien Siempre le tiene que tocar Pagar digamos Los platos rotos Y Digamos que En base a Todas esas experiencias A lo mejor traumáticas Que han tenido Con grupos anteriores Ya vas como Sabiéndolo Y no lo vuelves a repetir Con otros grupos Que te gustan ¿Sabes? Claro Porque muchos también Han sido por Desinterés De los propios fans Pensando que A lo mejor no necesitaban El apoyo que necesitaban O lo que fuese ¿Sabes? Bueno Mira Wikimeki Todos los días Pensando en Wikimeki Comeback Aún así Es lo que digo O sea Yo no siento Que las cosas Estén más fáciles Ahora en cuarta generación Porque haya mucho Recorrido detrás Creo que Todo lo contrario Siento que están En un punto En el que A cada cosa que hagas Tienes que demostrar mucho Cuando antes A lo mejor Con algo más genérico Ya podías entrar Dentro de que fuese genérico Pero estuviese bien Ya podías entrar un poco En el moverte Por ahí un poquito Tal y cual Ahora siento que Para destacar Tienes que hacer cosas Ya no necesariamente Que destaquen Ni musicalmente Ni nada Pero de alguna forma Tienes que captar La atención de la gente Y es muy difícil Cuando hay tantísima gente Intentando captar Tu atención Y tu tiempo Y tu dinero Entonces Sí que es verdad Que está hablando Desde un prisma En el que las empresas Como que Se han cagado un poco En los grupos Pero también es verdad Que hay muchos grupos De tercera generación Que no es que No triunfaran Sino Como que la fama La tienen en Corea Eso Y entonces A ti Te llega la percepción De que Por ejemplo Porque a mí me ha pasado De decir ¿Quién coño escucha My Girl? En plan de Aparte de De mí Y tres personas más ¿Quién sigue escuchando My Girl a día de hoy? Pues probablemente Un montón de coreanos Sí No, total Y bueno Y tienen idols Que o sea Irene por ejemplo De Oh My Girl O Joa En Corea son En plan Enormes No te voy a decir Como Won Jung Pero que de verdad Que las quieren mucho Y son muy top Se las rifan en los programas Les gusta mucho a la gente Y todo eso Y nosotros es como Si me apuras No sabía ni quién era ¿Sabes? Entonces La percepción que tenemos Como fans internacionales Muchas veces Nos engaña Está un poco asesgada De la misma forma Que podemos Pues eso Con casos como por ejemplo Con lo de Luna Que creíamos que era El grupo más global Y más tocho del mundo Y luego resulta que Iban de culo por Corea O que en otros sitios No las conocían tanto Es que El micronicho en el que te mueves Siempre te condiciona mucho Y yo muchas veces lo flipo Con nichos en los que yo O sea Cosas que no son nichos En las que yo no estoy Por ejemplo Que Por ejemplo Cuando salen O sea Yo hay veces que no estoy al tanto De la fama real de un grupo A mí me pasa muchísimo Que es Por ejemplo Que salen Una canción suya Y digo Ah una canción de este grupo tal En plan Que es random Y de repente la gente Pierde toda su mierda en directo Completamente Y yo como Hostia claro Debo estar yo muy Enajenado de todo este contenido Porque realmente la gente Se está volviendo loca con esto ¿Sabes? Claro Y yo creo que eso le pasa a mucha gente Yo soy el nicho contrario Claro Yo suelo estar contigo Me pasó por ejemplo En el K-Pop Looks con IVE Ya No fue todo lo Locura que yo pensaba Que iba a ser Claro En plan Sin embargo Con la cover de Shikers Creo que fue de Seventeen De Super O no sé si fue Gravity No me acuerdo No me acuerdo Qué locura Sí Una canción de Seventeen ¿Sabes? O sea que yo Seventeen Los tomaba como muy top Pero no en plan Ya Es que Grito absoluto ¿Sabes? Es muy loco Es muy loco En plan Yo de verdad Siento que El nicho En el que estás Te condiciona todo Condiciona toda tu experiencia Sí, sí, sí Cien por cien Yo creo que mucha gente Seguramente a raíz de escucharnos a nosotros Que estamos hablando siempre al final Esto es un podcast Que intentamos mencionar a todos los grupos Pero nosotros flojeamos de unos Y eso es así La gente que no se escucha lo sabrá Y a lo mejor no llegamos a más gente Por esto mismo Pero habrá gente que se creerá Que en base a lo que nosotros decimos Hay grupos que son conocidos Porque los mencionamos mucho Y a lo mejor viven ya como un poco En nuestra narrativa de mencionar X grupos Y realmente no son para tanto ¿Sabes? O sea, esto es un poco ¿Cómo se dice? Como humildad, ¿sabes? En plan, lección de humildad Para nosotros Stacy son famosísimas Son top Se merecen todo Y luego han hecho ahora La gira Y en Berlín No vendieron demasiado O sea, hasta el punto En el que Los conciertos En el VIP Te incluían Como el high wave En plan Pasabas delante de ellas Y te saludaban En Berlín había tan poca gente Que hicieron high touch En plan Les dejaron como Chocarles la mano y tal Porque había Muy poca gente Y entonces Y entonces Es como Nosotros pretendíamos De verdad Que vinieran a España Y teníamos la percepción De que iban a vender Absolutamente todo Que íbamos a perder Nuestra mierda Y que íbamos a ser 2000 swifts Completamente Mental boom Y la realidad Es que no hay tanta gente Ya No, está claro Bueno ¿Somos un grupo cerrado De 26 personas? Sí Los 50 fans de Seini Los 50 fans de Seini Bueno A ver Si es lo que hablamos siempre Si no vienen más a Europa Al final es por estas cosas No vamos a hablar de De conciertos Siempre acabamos hablando de conciertos No, pero es como Es la muestra más real Es un baremo muy correcto Claro De ver físicamente un nicho Es correcto Sí Bueno Es igual que si viniese Stray Kids o Seventina Nadie le cabería duda Que llenarían fácil Soldado absoluto Claro Entonces bueno Stray Kids Bernabeu No Stray Kids Bernabeu Y Seventin que vuelvan otra vez O sea que vuelvan otra vez Si no llega a venir Que acaben lo que Lo que tenían En un principio Bueno Ahora Ahora Seventin, Stray Kids Y BTS Quitarle esa Esa espinita A todas las karatekas españolas A todas las States españolas Y a todas las carnes Me ha sentido pésame Por todo el servicio militar Y por qué no También Quitarnos a todos los Neverland La espinita también De Jaiden Es que de verdad El COVID que daño hizo Jaiden Madrid 2020 El este que había por ahí No rulando Voy a buscarlo Y voy a El día Porque era en mayo El día que se supone Que era el concierto De Jaiden Voy a hacer un Un memorando De hoy Hace cuatro años Que Jaiden Tenía que haber venido a Madrid Eso es Eso es Soy Eon Te espero En el high touch El high touch High touch El high touch El careo de la velada El careo de la velada Es Patricia llegando Con los pantalones Y con los guantes Así al high touch Con este Steve Lore Para quien no lo sepa Pero bueno